Los hechos más importantes de este 1 de abril a continuación en Noticiero LPG. Con solicitudes de extradición firmadas por fiscales federales de Estados Unidos y a pesar de contar con cargos pendientes, cuatro cabecillas de la Mara Salvatrucha gozaron de días fuera de la prisión entre julio del 2021 y enero del 2022. Documentos penitenciarios y judiciales hacen constar que Elmer Canales Rivera, alias Croc, Eduardo Erazo Nolasco, alias Colocho y Efraín Cortés, alias Tigre, se encontraron inactivos por libertad en diversos periodos de esos ocho meses. Hugo Armando Quinteros Mineros, alias Flaco, también se encuentra inactivo por libertad, según fuentes de centros penales. Estos pandilleros, considerados de alta peligrosidad dentro de su organización, forman parte de un listado de 14 influyentes cabecillas reclamados por Estados Unidos por terrorismo. Las autoridades del Ministerio de Justicia se negaron a brindar información sobre el estado de estos pandilleros, por lo que a la fecha es imposible saber si siguen en libertad o se encuentran tras las rejas nuevamente cumpliendo sus condenas. Estas fotografías se han viralizado en las redes sociales en los últimos días desde que fue aprobado el estado de excepción. Son imágenes que demuestran el incremento de los abusos de autoridad hacia niños y adultos mayores por parte de las autoridades de seguridad pública, así lo considera la jefa jurídica de Estado y Derechos de Cristosal, Zaira Navas. Nunca habíamos visto que militares o agentes policiales revisaran las mochilas de los estudiantes cuando estos salen de sus escuelas, antes había más respeto, expresó Navas, señalando que el estado de excepción, en vez de enfocarse en los verdaderos responsables de los asesinatos, viola los derechos de los niños y personas civiles. También Amnistía Internacional mostró su preocupación por las recientes medidas solicitadas por el presidente Nayib Bukele y aprobadas por la Asamblea Legislativa Oficialista para reducir la ola de violencia que ha golpeado al país en los últimos días. A través de una carta abierta enviada a Bukele, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, solicitó hacer frente a la emergencia de seguridad pública sin pasar por encima de ciudadanos coartando sus derechos. La carta además da a conocer la falta del compromiso del mandatario, ya que en 2019, semanas después que tomara posesión, se comprometió a implementar una estrategia integral de seguridad con una perspectiva de derechos humanos e instalar una mesa interministerial con Amnistía Internacional para abordar los principales retos en la materia. Personas que atendían el sistema de emergencia 132 llegaron a la Procuraduría General de la República después de que fueran despedidos por la empresa que el Ministerio de Salud contrató para el servicio de atención vía telefónica en el marco de la pandemia del COVID-19. Los denunciantes aseguraron que se les deben de entre uno a tres meses de trabajo, poco más de 400 dólares. Al despido también se les suman amenazas de parte de la empresa para obligarlos a retirar las denuncias según los afectados. La prensa gráfica solicitó información al Ministerio de Salud para conocer más detalles sobre este tema, pero no brindaron explicaciones. Gracias por haberse informado con nosotros. Los esperamos mañana en una nueva edición.